Manuel, una vez, una vez, dime un número, otro, me invento una ecuación, me invento otra, lo voy a hacer por igualación, paso uno, despejar X en las dos ecuaciones, ¿cómo? Tira para allá, tira para allá, es un surtido, mi hermano tiene una farmacia, voy a tener que ir a coger pañales, entonces me queda, ¿Qué te ríes tú? Dilo, no, no puedes, no, no tienes que reírte, ¿no? A mí no me ha hecho nada, vaya a ser que la gente confunda, la he hecho pa' ti, ahora la vamos a corregir, ¿lo ve o no, Manuel? Igualo. Aquí está. Igualo, ¿y ahora cómo quito denominadores de aquí? Paula, coge diccionario de inglés, ponte a tarucito los textos, y a copiar la gramática en folio, pa' que yo sepa la gramática que te cae, sacarte ejercicio. ¡Tira el cicle! ¿Cómo es, Manuel? Aquí está, junto a vocabulario de la gramática. ¿Cómo es, Manuel? ¿Cómo es, Manuel? Me gusta, Manuel, me gusta. ¿Cómo es, José Luis, gramática o copiario? Las dos cosas. Primero la gramática pa' que te saques ejercicio. Bueno, como veo que sabe... Y da menos dos, y ahora para sacar la X, ¿qué hago, Manuelito? Manuelito. ¿Igual que sustitución? Claro. Me voy a una de estas dos, me da igual y la sustituyo. ¿Cuál ordenador? ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le...